Hola Paco, hola amigos, soy Antonio Ríos, guitarrista, te quiero mandar un fuerte abrazo y te felicito por estos 10 años que llevas en tu escuela de aprendizaje y de cariño con todos tus alumnos, tus amigos. Acabo de estar dando clases en Córdoba, en Escuela Paco Navarro, en tu casa, y ha sido un placer, va a dar gloria bendita en todos los sentidos. Y nada, estoy aquí en uno de los estudios de Paco de Lucía, en Cancún, de su amigo y mi amigo Juan de Angélica, que aquí estuvo el maestro y grabó y pasó tantas noches. Y nada, y agradecerte, pues, aparte de cómo te has portado conmigo y los cursos y eso, pues en este invento que me has dado, que ya no saco la mano de aquí, Paco, que me viste este calentador y esto es una maravilla. Me haría costar por aquí para sacar los dedos, pero vamos, que haré un fenómeno, Paco. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!